Aunque ya se ha cumplido un mes desde la invasión rusa en Ucrania, la destrucción continúa. Los daños cada vez son mayores y muchas ciudades, como Mariupol, han quedado reducidas a escombros. Televisión Española TVE ha decidido emitir un especial solidario, Unidos por la Paz, Ucrania en el corazón, el 6 de abril en la 1. Un programa lleno de actuaciones. 24. 24. Iniciativas solidarias La corporación ha puesto en marcha distintas iniciativas para poder recaudar fondos en favor del pueblo ucraniano. El 7 de marzo vio la luz Seamos solidarios con Ucrania, campaña a través de la que se emiten piezas promocionales para que los espectadores hagan sus aportaciones. Por otro lado, desde principios de marzo, la bandera ucraniana se ha sumado a los logos de los distintos canales de la corporación. Gracias por ver el video.